Lectora del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó el segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, El primero. Jesús les dijo, Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo, Jesús nos dice, pues, que no nos quejemos de lo que nos ha tocado en la vida, de las dificultades, sino que más bien, hagamos la voluntad de Él, que nos pongamos a su disposición y con generosidad, y decirle, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Amén.